Ya ha concluido la temporada dominicana del béisbol invernal 2019-2020 y como es una costumbre del canal cada vez que finaliza una temporada traerles las mejores jugadas les presento las mejores jugadas del road roading y la serie final Lidon 2019-2020 pero antes de empezar quiero pedirles que por favor se suscriban a este canal y que activen esta campanita para que cuando suba un nuevo vídeo les llegue una notificación te invito a que vayas a ver estos vídeos relacionados al que verás a continuación abajo en la descripción te dejaré una lista de reproducción y aquí arriba donde aparece el like un enlace donde podrás ver todos estos vídeos bueno sin nada más que añadir comencemos con el vídeo las mejores jugadas del round robin el lanzamiento en dos bolas dos strikes rodado hacia la izquierda del short detuvo la pelota muy bien el torpedero auto en segunda también en primera en el aire por el lado derecho la pelota está en zona paul guerrero buscando la pelota y captura en zona paul en una excelente jugada el derecho Mauricio Cabrera tratando de mantener el juego pegado para este elevado para el jardín central rápidamente viene Emilio Bonifacio se tira de slide capturó la bola buena jugada yo no descarto que puedan ser hombres importantes línea que atrapó el pitcher de aire suelta primera doble matanza señores un diniazo lo que ha soltado a la escuela línea al prado izquierdo viene hacia adelante Junior Lake y se la llevó lanzamiento por tercera la tiene Ryan Court pisó a segunda a primera fuerte la línea se la llevó de aire de espinal pisó la almohadilla había picado había picado aparentemente rodado que la tiene el torpedero va por el plato y acabó el partido victoria para los leones la barra está sacando batazo por tercera la tiene la antesalista el disparo a primera aún por la cincuenta y tres el tres y dos el lanzamiento le tir saca batazo de línea la mano del canto corto la máxima tonteras y el servidor de ustedes Guarujo Baez está sacando batazo fly que va buscando el guardaboque el lanzamiento de oído aquí viene la tira y conecta por el medio que es jugada es el chico maravilla batazo al bosque central hacia adelante Bonnie y capturó el disparo a la goma back to first out originalmente McLean vino por primera vez a la liga con el listey y entonces está en una nueva participación con el presidente Frank wow tremenda jugada jugada en los dos lados dos contra todos batazo entre primera y segunda y ahí está Sosa por poco se pasa de la base Batazo, profunda, respira Bola buscando distancia Puede ser Y allá contra la pared La captura O'Brien Mal disparo, doble play Línea profunda Desde el fin, buen video Línea que atrapa Da un salto a la tesalita Catellari Batazo al box Atrapa bien el disparo Lo maneja bien Ronnie El Batazo al prado izquierdo La va buscando rápidamente Franchi se tiró y se la llevó de aire Batazo elevado por el lado derecho Sale hacia zona pago El patrullero derecho, se tiró Batazo que tiene tirándose de cabeza El segunda base a primera por la 43 Observa el corredor Carlos Gómez Se fue Gómez Está sacando Batazo Al guente de Rayfield Viene el tiro A la primera se produce La doble matanza El Batazo por el medio Del terreno Le llegó Núñez El disparo a primera Out en primera ¿Dónde debe ir? Línea peligrosa Refil, la bola va a picar Allá en corta pales O Brian va corriendo para Un riesgo muy grande Y llegó Así va para Bueno, quiso correr más que la bola ¿Por qué lo que le paga? ¿Por qué sigue yo para allá? El tema de la salta Con el tazo a la izquierda La coge Río Tira segunda A primera Doble matanza República Dominicana Qué gran audiencia Estamos teniendo Como esta gran jugada Here's the pitch Wow, saltó el tiempo Batazo por segunda La capturó de aire En segunda base Le dio por la punta Patazo a la derecha En primera base Se estira y atrapa Muy bien Le pasa al pitcher Ah, buena jugada Y se lo tomó Solito Para el primer out Una y uno El conteo Llega el lanzamiento De Carrillo Llameado Saca un elevado Territorio cómodo De Jardín Central Ese Patazo hacia el Jardín Central Center Rice Se tira de cabeza Junior Lake Captura la pelota Viene en pisa Y corre Jonathan Patterson Anota Y hasta tercera Agua el cuello Candelario Urbido Sabrá nadar Conecta elevado Le está buscando el led También el center Se tira de slide Capturó la bola Y que el de Santos Aquí viene Eleva para el Jardín Central Rápidamente viene Abrán al monte Va el torpedero Buena jugada De Mateo Él machucó Le llegó De León Va el tiro a primera Out en primera Línea fuerte Entre Rice Center Fui La va buscando Rápidamente Junior Lake Sigue buscando Se tiró Y se la llevó Señores Lanzamiento Batazo Bordo 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 Izquierdo Se tiró Y se la llevó Melky Mesa Va rápidamente El disparo A primera Malo el tiro Y hizo la asistencia Por primera Pasito para atrás Un chip para adelante Llegó Expuesto Out Línea fuerte Para el left field Viene hacia adelante Frenji Y hace la jugada Toque largo La tiene Florimón Se le escapa Y va para la segunda Bonifacio Línea Que se la lleva A su lado A primera Doble matanza El lanzamiento Aquí viene Le tiene Connection Bounce Que tiene El inicialista Al short A primera Save Batazo Que tiene Segunda base El tiro A primera El lanzamiento Batazo Que se llevó De aire El lanzador El lanzamiento Está sacando rodado Por primera La tiene El primera base Le pasó al lanzador Y lo tocó Corredores El lanzamiento Se la llevó De aire El lanzador Este Y va a doblar En primera Bien salido Los corredores Terfil de la información De presidente El batazo En el aire Hacia el jardín De izquierdo Va hacia atrás Rápidamente Ruslein Castillo Y captura Llegando a la pared Batazo duro Por el short Pierde la pelota El torpedero Núñez Se gira Tira primera Y esa O Francisco Prácticamente Bueno Se tiró Sobre la pelota Una gran jugada Ya de Franchi El cordero Le roba por lo menos Un sencillo Aquí a Diego Calisto el derecho En su lanzamiento Aquí viene el tiro Dando la bola La batalla Duro Por el lado De primera Seima Seima Allá en primera Asensio Aquí está la bola El batazo Por segunda Se tiró Tiró Yes Aquí está la bola Señores Me voy a poner malo Le pone el bate Nada más El jardinero central No Las mejores jugadas De la serie final Nada fácil Tomar este plan Saca batazo Por la derecha Va Valdezpín A toda máquina Le llegó Valdezpín Pero se ha dado Un golpe Fortísimo Está sacando Batazo Peligroso Se va buscando El guardabosque Inferno Y captura El estadio Quisqueya Con esta batazo Mucho tiempo En el aire El body I can't believe it En el final Se mira Yuletri Maya Y es out En primera Piconazo Por encima Buena jugada Carlos Ramírez La estatura Lo ayuda Acaso De línea Peligrosa La firma Alante Bonifacio Y la captura Bonita jugada Bonifacio Aquí viene Le tira Y con esta línea Que tiene un rebote Y el torpedero Enlacia primera Víctima De una gran jugada Uy Que jugada El Tussolano Doble play Pero increíble Se fue Bonifacio Lanzamiento Le tira Y abanica El run down Se va a producir Out Es el tipo Que mejor maneja El bate De los sentidos Para No hay fila Hacia atrás Valdezpín Dios mío Levantó El guente Jordani Valdezpín La pelota En el espil Gran atrapada De Jorge Pateo El campo corto ¿Cuál de estas jugadas Te pareció la mejor? Déjame saber aquí abajo En la caja de comentarios Un dato curioso Y es que Peter O'Brien Fue el jugador Más valioso De la serie regular Y Jaymer Candelario El más valioso De la serie final Como último dato Antes de que otro Te lo cuente En las últimas 6 temporadas Cada uno De los 6 equipos Que conforman la liga Han ganado Un campeonato El ciclo Inició En el año 2015 Donde los gigantes Del Cibao Ganaron el campeonato Y cerró Con el campeonato Que acaban de ganar Los toros Del este Ya por último Quiero felicitar A los toros Del este Y a su fanaticada Los dueños Del torolío Por lograrse coronar Como campeones Nacionales Hay que ser sinceros Y decir la verdad Desde la temporada Pasada Los toros Han venido Muy fuertes Y esta temporada No fue la excepción Los toros No le cogieron Esa a nadie Y le hicieron Su torolío A todos los equipos Esperemos con fe Que los toros Del este Tengan una grandiosa Participación En esta serie Del Caribe Quiero darle Los agradecimientos A la plataforma DR Sport Gracias a ellos Pude recolectar Información Para elaborar Este video Si quieres estar Al día Con el béisbol Invernal Suscríbete A su canal Abajo en la descripción Te lo dejaré Los saludos De este video Son para Sandy Mora Joana de Jesús Yelison Espinosa Jesse del Valle Dani el Crack Christopher González Si quieres que te salude Ve a la caja de comentarios Y comenta Salúdame por favor Bueno Esto fue Dominica Info Hasta aquí el video Si te gustó Dale me gusta Comentar Que te pareció Compartir Para informar Suscribirse Para más Si sigues aquí Fue porque te gustó El video Nos puedes ayudar Dándonos ideas De que podemos hacer En el próximo video Así que la caja de comentario Es tuya amigo Y no te olvides De suscribirte